Más de un centenar de personas de la Asociación de Autocaravanas y Campers de Andalucía, repartidas en una cincuentena de autocaravanas, disfrutaron el pasado fin de semana en Nerva de la cultura, gastronomía y entorno. El alcalde de Nerva, Rafael Prado, fue la persona encargada de dar la bienvenida a los visitantes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Como alcalde de Nerva, os digo la bienvenida a nuestra localidad, a que paséis un fin de semana extraordinario. Sabéis que somos un municipio con una tradición minera, con unos paisajes que son únicos, que tenemos una tierra visual para que la aprovechéis. Y espero que en estos días, que somos tierra acogedora, sepáis aprovechar estas horas que vais a pasar con nosotros y que paséis momentos divertidos, amables y que os llevéis muchas cuestiones de celebración para mucho tiempo. Hemos celebrado, hemos organizado este acto de presentación para daros la bienvenida a nuestro pueblo, pero lo más importante es contar con este número de personas que hayan querido venir a visitarnos y, como os decía, que aprovechéis las actividades que se han preparado desde la Concejalía de Cultura y eventos que hacen que dinamicen nuestro pueblo con la visita de personas como vosotros. Hay una serie de actividades que ahora el concejal que ha organizado estas actividades os las va a explicar en detalle para que no os perdáis ninguna. Pero, bueno, en principio estamos muy contentos de tener vuestra presencia en este fin de semana en Nerva y que es un momento para aprovecharlo. Tenemos buen tiempo, tenemos buenos paisajes para disfrutarlo, hay sitios muy especiales para conocer en esta tierra, tenemos buena restauración, aprovecharla también, estamos muy cerca de la sierra, como sabéis, aunque somos pueblo minero, estamos muy cerca de la sierra, hay buen jamón, hay buen vino, disfrútenlo y aprovechen este fin de semana que esperemos que sea mágico para el recuerdo de todos vosotros. Este mismo día giraron visita al Museo Vázquez Díaz y otros edificios emblemáticos de la localidad. A la mañana siguiente participaron en un curso de iniciación y práctica de padel surf y piragua que se complementó con una jornada voluntaria de limpieza en las orillas del pantano del Jarrama en colaboración con la asociación Big Food. Y como broche de oro para el domingo, una jornada de senderismo por el entorno minero. Muy interesante y además no pensaba que tan cerca teníamos cosas tan importantes. Entonces, desde que viajamos en este tipo de quedadas, así de autogravana, me parece muy curioso que tengamos cosas tan importantes tan cerca y no las conozcamos. Me ha gustado mucho, sobre todo saber parte de cosas del río Tinto también, que está aquí cerquita. También tenemos un sendero mañana, una excursión en sendero. Todo lo que pueda hacer lo voy a hacer, sí. Pues nada, aquí nos encontramos en el embarse de Jarrama para la actividad de convivencia de este embarse, en el cual vamos a hacer el curso de iniciación al padel surf, piragüismo y junto con la asociación Big Food vamos a hacer la limpieza de la orilla del pantano, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Nerva y en la cual paga una gran parte el Instituto Andaluz de la Juventud. Y nada, aquí estamos unos 40 y algo de participantes. Vamos a empezar, hemos hecho tres grupos, unos van a hacer limpieza del pantano, otro piragüismo y otro padel surf. Y así, de 35 en 35 minutos y vamos a ir rotando. Y después, cuando ya terminemos sobre las dos de la tarde, vamos a tener una comida convivencia ahí en el piragüismo. Pues bien, hemos contratado una empresa, GT Sur, de Punto Umbría, en la cual va a enseñar primero, le hemos enseñado a lo que es, en qué es, las partes de las tablas de padel surf, después el inflarla, el montarla y ahora pues va a enseñar primero, algunos ya lo saben, y otros pues primero empiezan de rodillas y después se van levantando y después van a hacer algunos juegos y después se van a dar una vuelta por el pantano. Tanto organizadores como visitantes y nervenses valoraron de forma positiva en general todas las actividades programadas para uso y disfrute de visitantes, muy en particular, y vecinos de Nerva en general. Sí, bueno, estuvimos aquí en otra ocasión, en mayo, y la verdad que nos atendieron tan maravillosamente que hemos vuelto a repetir. Desde toda la corporación nos están atendiendo magníficamente, tenemos los guías, nos van enseñando, ayer ya empezamos con el museo, hoy estamos haciendo una ruta, otros compañeros están haciendo padel surf, y después ya tenemos una rutita que han colaborado todos los bares de la comarca, bueno, del municipio, que van consiguiendo con un sellito para que colaboren, por lo menos que vayan a todos los restaurantes. Y esta noche tenemos una actuación en vivo en un discopá, y mañana un senderismo, vamos, el fin de semana completo. Vamos, que se trata de venir al pueblo a conocer también su gastronomía, sus lugares más importantes. Sí, sí, además que el valor humano que tenéis aquí puede estar súper satisfecho, porque la gente es muy acogedora, y la gastronomía, vamos, la envidia de la zona, porque se come de todo tipo de tapas, pinchos, y además a un módico precio, está muy bien. Bueno, y cuéntame, esta asociación, ¿cómo se enteran ustedes de esta ruta, y sobre todo esto es un poco la publicidad del boca a boca? Bueno, nosotros desde la asociación, el primer pilar que tenemos es hacer áreas de estacionamiento y servicios para las autocaravanas. Entonces, normalmente los ayuntamientos son los que se ponen en contacto con nosotros, nosotros las asesoramos, esta área se hizo gracias a la gestión de nosotros desde la asociación, y después lo que hacemos es inaugurarla. A la hora de inaugurarla tenemos presencia de toda Andalucía, con lo cual ya simplemente la publicidad que se le está haciendo es básica, pero además desde la asociación publicamos a nivel nacional e internacional la área, o sea, ahora mismo Nerva está ubicada a nivel internacional. Y todo lo que han hecho en esa área para autocaravana reúne todas las condiciones que ustedes necesitan, ¿qué les faltaría? Pues como faltarles, faltarles, porque siempre hay un pero, es que ya nos pongan wifi, y que llegue el wifi, pero vamos, tiene los servicios que tiene que tener, llenado, vaciado, se duerme tranquilamente, la temperatura aquí, mira que estamos teniendo calor, pero la temperatura es maravillosa, ponemos un fresquito y una tranquilidad enorme. Además es verdad que cuando venimos así, como un encuentro que habemos ahora más de 50 autocaravanas, unas 130 personas, los sistemas de seguridad, la policía local, han hecho un servicio magnífico, han estado toda la noche dando vueltas, y muy pendientes de nosotros, la verdad que no nos podemos quedar. Oye, en esos sitios que van ustedes conociendo, además de esas rutas organizadas y demás, pero después cada uno por su pecunio va también visitando esos lugares. Claro, nosotros lo que damos es el pistoletazo de salida, y ahora ya hay grupitos que tienen sus amistades hechas, y bueno, pues ya dicen, pues mira, vamos ya a Nerva, a Río Tinto, y hacen ya toda la zona, ¿no? Es verdad que siempre esto se te queda con ganas, porque esto no lo habíamos visto, la otra vez que estuvimos aquí no nos enseñaron esto, que es precioso, ni tampoco la plaza Toro que hemos visto antes. Entonces, pues bueno, siempre hay algo que añadir y algo que comentar. Siempre hay que quedarse con algo guardado para que vuelva a venir. Y se podrán quejar, les hemos prolongado el verano en calor, hasta que llegaran ustedes. Eso sí que es verdad, que parece mentira la fecha que estamos ya, que es a mediados de octubre, y todavía andemos así, pero bueno, esto es lo que hay, el cambio climático lo tenemos así. Bueno, y ahora ya para terminar, ¿este tipo de turismo se impone cada vez más? Bueno, esto, siempre esto, me imagino, empezó en los años 70, y ahora andamos por un 230% de aumento. El COVID hizo mucho, porque cuando no se podía juntar con nadie, el ITU en tu vehículo, con tu familia, estaba muy vigilado. Pero es verdad que ha tenido un auge increíble, se han disparado los precios, porque bueno, se ha disparado el precio de todo, en estos tipos de vehículos también, por el tema de la guerra, el tema de lo que sea, la subida de los materiales, y es verdad que se ha desmadrado un montón. Ahora mismo, comprar vehículos de estos menos de 100.000 euros no los hay, y con margen de dos años de carencia, o sea, se compran y en dos años te lo dan. Pero bueno, es verdad que sí, que esto está en auge, y lo que hay que hacer es, como ha hecho Nerva, cuidarlo, poner un punto de servicio, y simplemente con una pequeña inversión, pues vas a tener siempre este tipo de turismo. Además, durante todo el año, porque muchas veces el turismo se considera de verano, o de campaña de invierno, y aquí nosotros viajamos todo el año. De acuerdo. Muchísimas gracias, un placer. Nada, siempre ustedes, porque los medios de comunicación son los que ponéis boca a cara, y sabéis que podemos vender lo que estamos haciendo. Bueno, pues hablamos también con el concejal Fran Vázquez. Bueno, de momento, todo el mundo encantado, en un fin de semana, protagonismo para los autocaravanistas, y paralelamente, pues muchas actividades para que puedan disfrutar de nuestro pueblo. Exactamente, vinieron a hacer por la tarde, bueno, algunos llegaron por la mañana, como te comenté, por la radio, estuvieron ayer todo el día visitando bares y demás, a las siete se les recibió en el ayuntamiento, hicieron una visita al Museo Vázquez Díaz, y bueno, y esta mañana, pues a las nueve y media, algunos han tirado para el embalse de Conchiqui, y el resto, pues le estamos enseñando parte del patrimonio que tenemos en Nerva, ¿no? Hemos estado en el teatro, en la Plaza de Toros, y ahora hemos venido aquí a la zona del Ferrocarril. Bueno, que cada uno se decantará por una actividad, pero que tengan donde escoger. Exactamente, como te dije ayer, bueno, son tres días aquí, que aunque vienen a descansar y demás, pero ellos agradecen también, bueno, que se tenga atenciones con ellos, ¿no?, que se esté pendiente y demás. Como hablamos ayer también, uno de los grandes problemas de la zona de autocaravana era el botellón que se montaba al lado, y bueno, ya a última hora no había servicio de municipales, y hicieron el, desde aquí agradecérselo, hicieron el esfuerzo, han estado trabajando toda la noche, y bueno, a él le pregunté, lo primero que le he preguntado esta mañana cuando me he reunido con ellos, era que como había ido la noche, y sin quejas, estuvo la policía local allí hasta las doce y media a la una, con lo cual, otro problema solventado, ¿no? Sí, ellos nos están contando que está haciendo todo muy, que está todo muy bien, pero evidentemente es lo que comentábamos también, de que además de estas rutas que se organizan, o estas actividades, que puedan venir también, ¿no?, por su cuenta en fines de semana o días alternos, y puedan encontrar esa misma placería. Esa es la idea, ¿no?, allá hablando con ellos, el tema de la sombra también, vamos a, el día, el lunes nos pondremos en contacto con el vivero de Diputación y vivero de la Junta de Andalucía, a ver si de alguna manera podemos sustituir los árboles que hay, porque evidentemente dice que son de crecimiento rápido, pero me imagino que el tiempo que puede tardar, ¿no?, entonces vamos a intentar a ver si podemos solucionarlo y traer árboles un poco, que por lo menos den un poco de sombra, ¿no?, yo estuve ayer, pasé a mediodía por allí y estaban todos con la mecedora en la sombra al lado de la autocaravana, ¿no? Este es un tipo de turismo emergente, tenemos más de 50 autocaravanas, más de 130 personas, ¿esto hay que cuidarlo? Yo creo que hay que cuidarlo porque, de hecho, mira, estamos aquí en Casa y Dolina, aquí hay 120 personas que otro día normal no hubieran llegado y ahora, pues, prácticamente van a recorrer todos los bares de la zona, hoy han estado en los supermercados y como comentamos ayer, pues, bueno, creo que para la economía del pueblo le viene bien. También les ha llamado gratamente la impresión el teatro que tenemos, la plaza de todo lo que tenemos y la parte esta que le estamos enseñando ahora, con lo cual yo creo que de momento está siendo todo productivo y creo que se van a ir con un buen sabor de boca de Nervás. Se les prepara también esa ruta por distintos establecimientos, le puedan degustar con precios especiales, pues, nuestras exquisiteces, que vengan, que repitan y que ellos sean la publicidad del boca a boca. Exactamente, creo que los vas a estar entrevistando, ellos tienen redes sociales y los primeros objetivos es que se vayan de aquí diciendo que hay que visitar Nerva, ¿no?, en la zona de autocaravana. Muy bien. Y, bueno, también la colaboración de los bares lo tenemos que destacar, eso es importante, ¿no?, que también pongan ellos, pues, todo de su parte para que esto llegue a un buen esfuerzo. Exactamente, ¿no?, yo no tengo ningún reparo y en el momento que los llamamos, pues, se echaron todos para adelante y, bueno, también van a ir, van a tomar una caña y un pincho, pero seguro que repiten con algo, ¿no?, así que ojalá repitamos esto más a fines de semana. De momento todo positivo. Muchísimas gracias. La jornada de senderismo prevista para el domingo, cuya participación se hizo extensible también a toda la ciudadanía local, puso el broche de oro a esta nueva quedada de autocaravanas. Se trató del sendero SLA 370 Nerva, Río y Minas. Un sendero circular de 8 kilómetros, con un desnivel acumulado en ascenso de 203 metros y 205 de descenso, por tierra compacta y tramos de senda practicable todo el año, que pudo realizarse en un tiempo de dos horas. Bueno, pues, ya hemos hecho la ruta, acompañado por los autocaravanistas, que aquí tenemos las caravanas, están hoy a tope, pues hemos hecho la ruta circular de Nerva, con los autocaravanistas y la gente de Nerva, y a la persona de fuera le ha encantado, gente que viene de Sevilla, de Málaga, de Jaén, y cuando han visto el entorno, el río, le parece maravilloso. Hombre, nosotros, como lo vemos a diario, no nos parece normal, pero con toda la gente que lo ve, le parece único, como único es. Y también en sí, me han hablado de Nerva, que el ayuntamiento le ha parecido un edificio majestuoso, y el museo, o sea, que la gente que viene a Nerva queda encantado, y aparte les he dicho que vayan a comer a ciertos sitios por aquí, que por aquí se tapea muy bien. Durante todo el fin de semana, los visitantes pudieron disfrutar de la gastronomía local, gracias a la ruta de pinchos por los bares del centro de la localidad, que ofrecieron lo mejor de sus cocinas.